Sí, esta soy yo montando moto de nieve. La experiencia fue chulísima y me encantó. Sígueme. Te recomiendo muchísimo este destino. Es ideal para ir en familia, amigos o pareja. Hay mil actividades por hacer. No puedes perderte las iglesias del románico. ¿Sabías que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Hacen un mapping impresionante. A mí me encantó. Fíjate. El plan ideal es pasear por sus pueblecitos empedrados, como por ejemplo Boi, Taúl, Erillabay o Barbuera. A mí me tienen enamorada. Alójate en el Aparta Hotel Siente Boi 4 Estrellas, que está a tan solo 10 minutos en coche de la estación de Boi-Taúl. ¡Mira, mira! Es un Aparta Hotel totalmente equipado, con un restaurante increíble donde cocina platos típicos de la zona, con productos de kilómetro cero y buenísimos. Y además tiene un desayuno buffet increíble, delicioso. ¿Y qué te parecería terminar el día después de esquiar cansado en este spa? ¡Mmm, qué gustito! ¿Te han entrado ganas de venir conmigo, eh? Pues no te pierdas todos los detalles en Esquiades.com